Chile Brasil-Chile como se quiera nombrarlo nosotros todos meternos en el partido después del gol de David Luiz Chile sobre el último cuarto de hora se aprovechó un mal saque de fondo y a través de Alexis Sánchez estableció el 1-1 porque se han ido al descanso acá en el Mireirao 1-1 ha terminado el compromiso los 120 minutos con el agregado de 30 en penales vamos a definir esta historia frente al scratch bien nos comenzamos a despedir del Mireirao que está vacío y hasta silencio la gente de Brasil y de Chile se han reticado luego de resuelto el partido de octavos de final permitió la clasificación el avance del local Brasil por penales 3-12 venció finalmente la tanda dramática a Chile luego de empatar 1-1 en el tiempo complementario esta es la despedida de Chile también de esta cita mundialera pudo conseguir mucho más un tiro a los 120 minutos en de pinilla en el travesaño pudo haber cambiado la historia para este Chile vuelve a casa la verdad que con la frente en alto después de un mundial muy muy complicado era una llave difícil fue un cuadro difícil pero la verdad es que dejó dignamente representado nuestro país no 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 Gracias.